No es el chorizo que comes tu, tranquilo Voy a hacer directo, ¿vale? No, vamos, me dejo No, ¿por qué? Porque no he hecho directo hoy Ari, ¿comes chorizo? ¿Como chorizo? Sí, le canta Con pan o sin pan Con pan o sin pan ¡Ya no me come chorizo! No, ella come bolsilla Pero con pan o sin pan Sí El que estoy pensando Eh, Ari, ¿comes cat en barra? Me de sucia ¿Cat en barra? Con él, con él, no le digas eso que luego lo pide Hola Con él Yo no he hecho nada, lo ha hecho él, eh Con él Cat en barra Con él Oye, ¿por qué el juego me obliga a ser negro? No sé Oye, una pregunta Eh, Ari Uso, mi está bien pendeja Bien musulmán ¿Te gustan las chachillas o las botifarra? Joder, mira las chichas No, a ella le gustan las anitas de pollo A todos los franches La chica de verdad le gusta el pollo rito La chica de verdad le gusta el pollo rito Pollo, pollo, pollo Tiene una pinta gay de maquillar Yo pregunto a gente ¿A quién le gusta la chucha? Con él Con él ¿Me escribe? Por favor Ah, Ari, le gustan las morcillas negra ¿Las morcillas negra? ¿Las morcillas negra? Yo quiero Y luego los franfus de color amarillo ¿Qué te dices? Yo no quiero morcillas Los franfus amarillos ¿Qué asco? Eso es para ti Que te gusta Los franfus chino Los franfus chino Los franfus chino ¿Pero nunca decimos ahora? Picos Nunca 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 Yo no entenderé a los hombres Espera Que pueblo de rojo Antes nada ¿El juego con el pollo contigo tipo a la vez? ¿O es solitario? El pollo a la vez Creo que es multiplayer Si Nos tocó mucho eh ¿Ari pasa la docena? ¿Pasa la que? ¿Pasa la docena? ¿Pasa la docena? ¡Oh! No Yo nunca Literalmente una cocina de mi vida Si tiene más de 12 años Exacto Joder chicos, se nos ha costado eh 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 Pues fuera de coño es que el juego este tiene bien de ser guapos en verdad eh Yo sinceramente no escucho una verga así Ari Oye Oh Tía Eh Tía Eh Tía Vamos más con No de Pokémon tío No son tío Espera, 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 ¿está para qué? Hombre, ¿no? Si pasa la docena me juego la condena Oye, Anete, Anete Ya, ¿no? Iker Iker, Iker, para atrás ¿Te has visto que me no soy, tío? ¿Qué? Deja de las salchichas, ¿no? No, a mí me gusta la putifarra Jajajaja 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 Jajajajaja Jaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Bipersing Space 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 Bipersing Space